Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft, estamos aquí en Minecraft y voy a enseñaros una cosilla que es esto Me he puesto una skin, la skin de Connor, como la que tengo en la portada, así que ahora solo falta poder apretar el F5 para poder ver mi skin Pero hay un problema, resulta que como estoy en un portátil, pues el F5 tiene otra función que es el de abrirme el navegador Entonces no se puede abrir y no tiene esa función Bueno chicos, no me acuerdo muy bien de que hice ayer, cuando grabé Pero bueno, a ver, ahora que somos un asesino será más difícil que nos encuentren A ver, voy a ver si tengo endermite, no, vale A ver, vamos a coger toda esta mierda Vale Estas son Vale, ya se cual Ya se que son estos zapatos Vale Y... Vale Vale, vamos a ver Ya me han crecido Una vaca bugueada, madre mía Lo que me faltaba por ver A ver Cojamos esto 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 Y así les damos de comer a las vacas Que me hacen falta vacas Porque tengo muy poquitas Vale A ver Algo uno más Sí Vale Esto ahí Pues ya está Tomad vaquitas Tomad hijas del mal Venga Bueno, pues vosotras sí Vosotras ovejitas sí Vale Bueno, como sabéis En el vídeo anterior Fuimos al nether Y conseguí onyx Pues en este vídeo Vamos a hacer lo mismo Vamos a volver a ir al nether Uy, uy, uy Aunque eso sí Con unas pequeñas diferencias A ver Vamos a Me había cagado encima Ala Muere Vale ¿Qué quiere hacer yo? Sí, vale Dejémoslo abierto A ver Tengo estas armas Ya me acuerdo ¿Qué quería hacer yo? Quería encantar un arco Con infinity Y ya de paso Que estaba No tengo diamantes No, vale Pues Vale, vamos a subir arriba Si puedo Sí, sí que puedo Antes de nada Pediros perdón Porque estoy teniendo Muchos, muchos problemas Con el sonido En los juegos A ver Vamos a ponerle De todo Venga Hombre Que no falte De nada Explosive arrows No sé qué es Puñetazo mismo Ah, no puedo ponerle Infinidad Y fuego Ahí Puñetazo Vale Infinidad Infinidad Vale Infiniti Venga Vámonos Vamos Que nos vamos Eh Ya os dije Que por el nether Pondría El Uy Vale Pondría El creativo Para ver Si se me cargaba Un poquito más El mapa Vale Pues es lo que hice Cargué el mapa Y encontré Onix Que no cogí Claro No me voy a coger El Onix Sin estar grabando Y encontré También una dungeon Así que Vamos a por la dungeon Si no me equivoco Era por aquí Por donde fuimos La otra vez Sí Yo creo que sí Vale Vale Pues Madre mía Madre mía Madre mía He oído un pollo Así que voy a poner Un momento El creativo A ver He oído un pollo O me lo ha parecido Os juro que he oído Un pollo Por aquí Os lo juro A ver Os juro que he oído Un pollo Por aquí no había ido Antes Bueno Da igual Vamos a lo que me interesaba Ya Quedémoslo aquí Me quedo aquí Y ya está A ver Con este Super Ultra Mega Chupis alto Voy de la hostia A ver Como he gastado ahora Los niveles Me viene bien Coger estos Ya os anuncio Que tengo pensada No Tengo pensado Hacer Una serie Con mods Que tengan Mejores mods Claro Espérate Espérate Sé que estoy poniendo El creativo Pero es que No me fío Nada De nada De nada De nada No hay pollos Vale Es que no me fío Lo siento No me fío No puedo fiarme De los pollos Esos Hola Bueno Vamos ahí Donde estaba Donde estaba yo Ah Estaba ahí Vale Pues que Me quedo aquí ya Y ya Vale Eh Uf Cabrón Hijo de puta Corre Vale 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 Me ha ralentizado Cuando estoy aquí En el nether No No Venga Sálvate Sálvate Venga Uf Donde estas A ver A ver Puntitos A ver Pues nada Ala Ahora sí Ahora sí Casi muero ahí Pero estoy vivo Eso es lo que importa Así que A ver A ver A ver A ver A ver A ver La dungeon Estaba ahí detrás Si me equivoco Estaba aquí detrás La vi yo Yo lo recuerdo Y por lo de los blaze Ya no tengo preocupación Más que nada Porque Porque me acordé El otro día De que Encontré una dungeon Y en esa dungeon Había blaze A ver A ver Donde coño está La dungeon Había una dungeon Por aquí Hay un blaze ahí Vale Vale A ver Madre mía Cogemos Todo el cuarzo A ver Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Es que no me fío Aunque estas botas Sean para Vale A ver A ver A ver Había un Blaze por aquí Ahí está La dungeon Que no la había visto Y el blaze ¿Dónde está? Vale Barritas de blaze Para todos ¿Quién quiere blaze? ¿Eh? Ah vale Está por ahí La entrada Ya decía yo Estas botas Me parece a mí Que me voy a llevar Unas Seguramente A A pelar Contra él Malo Cogemos esto Me tengo que hacer Una mochila También Ahora que lo pienso Y Vale Vení al mismo sitio Vale Vale Por delante Hay más Oigo fuego O sea que Puede que haya blaze Por aquí Madre mía Esto pica Que da gusto Mierda Ahora Madre mía Que lag A ver Vale Aquí hay unas escaleras No Mierda Me ha dado Fantástico Vale Aquí hay blaze Así que Vamos a dejarlo Y me ha dado Solo tengo dos Pues bien Vale Vamos a seguir Por este lado Que ya habíamos empezado A ir por aquí Y seguramente Me encuentre Hombre A ver Por aquí Ya no hay nada Así que Vamos a ver Aquí hay algo No Vale Pues vamos A seguir Nuestro camino Hacia la liga de Kioto De Pokémon Ay A ver Hay un guys allí Bueno A ver He conseguido algo De valor No Hombre Por ahí Continúa La dungeon Así que Uff A ver Como esto Como no llega A entrar Se ve Lento O sea que Os pido Disculpas A ver Vamos a poner esto Aquí No vaya a ser Que me caiga Vale 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 Vamos a ir más despacio No voy a ir corriendo Perdón Vale No 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 Mierda 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 Vale Pues nada ¿Un guys? A ver Nada Vale Vale Pues Vale 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 Vamos a tirar Todo esto Por aquí Para que se va La lava Claro Como tenemos Un pico Indestructible ¿Veis? Vale A ver Vamos a ver Esto no lo hemos quitado Así que Mierda Me ha dado Me ha vuelto a dar Vale No debería No debería arriesgarme Joder Le di Oh Que puntería Por el amor de Dios Que calidad No Mierda Joder Joder Tío Que rápido Rompe Esto Oh Madre mía Que lag Que lag No Que me den Por aquí Ya no voy a volver Así que No No te quemes Amigo No No te quemes amigo A ver A ver A ver A ver A ver No hay nadie Y allí tampoco O eso parece Eh Ahí sí que hay alguien Aquí no lo sé Porque No he visto a nadie A ver No me ha dado nada Pues bien Que queréis que os diga Los putos Blaze Me están poniendo nervioso Madre mía Vale Voy a coger eso Nada más Uff Voy a quedarme un momentito Aquí Porque es que Vale Ahí Ahí Blaze Op Onix Me viene de perlas Vale Ya tengo Onix Bajemos Las botas Están Entre la vida Y la muerte A ver Por aquí he venido Sí Vale Ahora tiene que Tengo que ir por aquí Vamos a comer Vale Por aquí no he venido Por aquí no he venido Antes Así que Hoy hubo Blaze Ups Me he perdido Vale Me acabo de perder De una forma Bastante Imbécil Pero Bueno A ver A ver A ver A ver Yo por donde he venido El portal está allí Vale Ya sé donde estoy Vale Vale Venga Vamos a ir recto Y no había camino ¿No? Vale Pues Pues vamos Hacia aquí Tengo cinco barritas De Blaze Que está bien Y por aquí Había camino Sí Por lo que veo Parece que hay Blaze Aquí Y es buena señal A ver Sigamos recto Se laguea esto Vale Esto tiene que cargar Dad un momento Al juego Que Puff Un portátil Ya Le va Vale Me parece a mí Que no vamos a ir por ahí Vamos a volver atrás Vale No hay problema No hay problema En volver atrás Había más que inspeccionar En esta cueva Tan grande Así que No tengo ningún problema Vale Sigamos Vamos hacia aquí Y ahora vamos Hacia el otro lado O hacia ¿Hacia dónde Tenía que ir yo? No lo sé No estoy muy seguro No voy muy convencido Yo ahora Vale Vale, vale, vale Ya estamos Era hacia la derecha Si no me equivoco Yo he venido Recto Vale Pues hacia la derecha Vale Vamos a poner Esto ahí Y ponemos El onix aquí Que me está Me está siendo Bastante más fácil De encontrar Que el diamante Ala Ay El resfriado Madre mía Vale Sigamos Nuestro camino Ahora vamos Hacia aquí Tengo el casco Hecho mierda Estoy mirándolo ahora Las botas También Están bastante mal A ver Vale Pues aquí se acaba El camino Así que Vamos hacia atrás Volvamos Hacia el otro lado Hombre Es que Manía Es que esto es enorme Entonces No sé ahora mismo Donde Están esperándome Están esperándome Los hijos De su Hacia adelante Hacia aquí Vamos hacia aquí Es que ya no me acuerdo De por donde he ido Y por donde no Vale Vale Nooo Lo malo es que ahora Parece que ha soltado La lágrima Pero No puedo cogerla Vale Voy a comer filete Vale Vamos a seguir Hacia la izquierda No hay nada ¿Verdad? No Por aquí Si que he ido He ido Hacia la izquierda Hacia detrás Me queda Hacia aquellos dos lados Y ya sabré Y ya habremos ido Por todos los sitios A ver Hacia allí He ido Creo que sí ¿No? Sí Sí que he ido Sí, sí que he ido Y hacia adelante También Había una pared Ahora me queda hacia allí Vamos a seguir el camino Por donde lo había dejado Hmm Está cundiendo bastante Y era hora de que cundiera Un poquito Ir al nether A ver A ver A ver A ver A ver Vale Sigamos el camino Vamos a la izquierda Derecha Y era Era recto Pero ¿Y si vamos a inspeccionar La zona? Ay Ups Muy bien Andrés Claro que sí Vale ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué puñetas? A ver Ahora Ahora Ala Lo 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 Y tú también Ala Vamos a seguir nuestro camino Ventanas Ventanas A ver A ver A ver A ver A ver A ver Debería Debería tener lava En casa Por si acaso Para algo Porque no tengo Porque no tengo ¿Qué más está? A ver Uff Que lag Tengo aquí Ahora Uff Vale Por aquí Vamos a ir Hacia Hacia aquí Que no hay nada Por supuesto Claro A ver Esto es bastante más grande De lo que yo me pensaba Ahora Hay algo Quemándose Vale Vamos a seguir Nuestro camino Hacia la Lega Pokémon Esto es enorme Hacia abajo Por aquí Y de momento Estoy pensando Que Bichos Pocos Voy a cogerlo Todo Esto me cuesta Más romperlo Pero vale La pena Y este vídeo Me gusta hacer vídeos largos Más que nada Porque me entretiene Me gusta estar Entretenido A ver Y hay Un camino Hacia arriba Que me conduce A la nada Chan 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 Vale Hombre Vale Pues vamos Vamos a seguir El camino Madre mía Onix Tengo bastante Blaze 5 Bueno Está bien Con tranquilidad Y seguridad Calma y sosiego Calma y sosiego A ver Por aquí Nada Vale Por aquí Hay un camino Vale Y por aquí Voy a Joder Madre mía Volvamos atrás Ay Madre mía Tío Este vídeo Es más largo Porque quiero Inspeccionar La cueva A ver Por aquí He bajado O he bajado Por el otro Vale He bajado Por el otro Y he bajado Por este Vamos a seguir Inspeccionando A ver No hay nada Si que hay Y aquí Esto me lleva A A la nada Seguro Miradlo Vale Esto Con que está hecho Fantástico A ver Esto está hecho Con A ver Vaya de ladrillos A bisales Y los ladrillos Se hacen con Ladrillo bisal Y esto se hace A su vez Con Ok Ladrillo bisal La verdad Es que es muy Bonito Vamos a coger A ver A ver A ver Vale 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 Pues Yo creo Que ya es Hora de Volver Por aquí No Era por 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 Vale 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 Vamos a Volver Ya tengo Todo lo que Quería Vamos a Comernos un Filete Vale Ya está Y vamos a ir En línea recta Venga Que por aquí No he ido A ver Me ha aparecido Ver No Me ha aparecido Vale Ahí arriba Hay fuego Y aquí se acaba El camino Vale Pues Vale No No es una Gran dungeon Pero es una Dungeon Tengo Mucho Onix Pero creo Que no tengo Suficiente Para lo que Yo quiero Que es Hacerme Una armadura Tengo 5 Más 14 En casa Y quiero hacerme Me Me quiero hacer Otro arco Eh Pues Muere Vale Me vendría bien Ir a buscar Madre mía Vale Uff Casi me muero Vale Pues eso Me vendría bien Ir a buscar Una selva Y allí Buscar slums Que allí están Allí si que hay Y es más fácil Encontrarlos Vale Que hay puntitos De experiencia Otros slums Madre mía Madre mía Madre mía tío Que miedete Que miedete A ver A ver A ver A ver A ver Sigamos aquí Que Me he ido Y ni siquiera He puesto el pausa Así que Vale Pongo Lo bueno de saltar tanto Es que Puedo poner los bloques así Oh Vale Yo que ya Na 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 Ajá Vale A ver Ajá 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 Bueno Encontré Onix también Cuando 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 volví a casa Pero no voy a ir a por él Uy Madre mía Muro A ver Si no me equivoco Por aquí a la derecha había Vamos a ir Venga Vamos La mejor manera de Conseguir Experiencia El Nether Sin ninguna duda Y si tenéis un pico Como este Mucho mejor A ver A ver A ver Uy 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 El sonido Ese Mucho fuego ahí Creo que estoy yendo bien No estoy muy seguro A ver Me suena mucho De que por aquí Vamos a coger Esto Es que me viene muy bien Ahora mismo La experiencia Después de la que perdí A eso vengo al Nether Para conseguirla Ups Vale A ver Creo que por aquí había Me había aparecido ver ahí Vale Busco onyx Nada Nada por aquí Me suena mucho De haber venido por aquí Para cargar el mapa Vale Vale Pues no Por aquí no he venido A lo que se ve Porque no No recuerdo haber visto Tanto Bueno Bueno No te me pongas delante Por favor Que no quiero darte Y no creo que me peguéis A ver Vale Prosigamos con nuestra búsqueda De onyx Que me vendría Fantásticamente Ya tengo cinco A ver Sé que por aquí Sé que Encontré mucho Pero no sé dónde Ahora mismo No estoy seguro De dónde fue La incertidumbre Me acompaña A ver Normalmente Onyx Esto no es mentira El onyx Suele estar Al corte Y Ahora mismo No veo Uff A ver No veo nada De onyx A ver Ala Tú te mueres Vale Vale Hay más camino por ahí Pero no voy a arriesgarme Tanto No estoy tan loco O puede que sí Pero no ahora Estoy en el nether Y hay pollos salvajes Y eso Es que Voy a poner el creativo Ahora Porque es que No me fío nada No me fío ni un pelo No me fío un pelo Porque es que Hay mucho fuego Es bastante Raro Encontrarte los A la primera Los pollos Esos Pero es que Mirad el fuego Que hay Ya lo decía yo Que iba por buen camino A ver A ver Por favor Que no haya pollos Voy a mirar Sé que estoy en el creativo Pero es que De todas maneras No estoy haciendo nada Raro No hay ningún enemigo Ni nada Así que A ver Quitamos esto Vale 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 Lo bueno de la onyx Es que también Me da mucha Mucha experiencia Y me suena De que por aquí Había más Miradlo ahí Es que Estoy Es que Uff Madre mía Venga Vale A ver Me temblan las manos Vamos Venga Oh Venga Joder 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 Voy cagado Es que Voy cagado Vale En serio En serio Vale Lo he cogido todo ¿No? A ver Ahora tengo Once onyx Que está Muy bien Y hay mucho fuego Por aquí Así que Voy a ir con cuidado Pero mucho Mucho fuego A ver Vamos a bajar Ya visteis En el vídeo anterior Que con un ataque De esos pollos Te mueres Lleva equipado Contra el fuego Onyx Vale la pena Arriesgarse por ese onyx Si Yo creo que si Vale No es tan complicado Coger ese onyx A ver A ver Mierda Es que Quita tan rápido esto Y creo que ahí hay más Si Estoy teniendo suerte No Pero Se ha ido abajo En serio Tío No sé si Arriesgarme Venga Voy a arriesgarme Por el Bueno No voy a arriesgarme No hace falta Arriesgarse con este pico De la hostia Si 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 Que hace Ahora Tininin 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 Ahora me la juego Que algún hijo De Su Pondrá ahí Derechos de copyright A ver He perdido un puntito Más A ver 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 Y ya está No No había más No Vale Pues yo creo que ya Puedo irme Y estaba al lado de De esto Así que Bueno 14 más de onyx Vale Venga 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 14 más De onyx Así que Ala Eso que me he encontrado Ahora Madre mía Tío Uff Como continúo yendo Me voy a quedar Sin sitio A ver No, no Tú no A ver Tú ahí Tú ahí Tú ahí Uff Venga A ver ¿Qué más? Oh Esta flecha Se va a quedar ahí Para siempre Que guay Material para pociones Esto 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 Lo dejaré abajo Y ya Vale Hemos hecho Hemos hecho bastante Hoy Venga Vale A ver Vale Tengo onyx Para dar Y tomar Vale A ver La espada De onyx Lo que tiene Es que Ahora mismo Estoy pensando ¿Qué es lo que tengo Encantado? A ver ¿Qué es lo que tengo Para encantar? Para ir contra el dragón Esa es la cosa Después A ver Vamos a subir Tengo para encantar Oh Encantado ya Bueno Para encantar Tengo esto Y esto Que por cierto Voy a encantarlo Ya O no No sé Es que no No tengo ni idea A ver Con el onyx Me puedo hacer Esto Que va De la hostia Vale Y aún tengo Para dos barritas De estas Ups Perdón Vale Y me quedaría Para una espada Y un pico Justito Claro Y el casco No tengo casco Vale Pues yo creo Que lo más justo Chicos No sé vosotros Es Sería El diamante Cambiarlo Esto Quitarlo Y cambiarlo El peto eran Son nueve Vale Pues El peto son nueve Es que ahora no lo sé Ahora no lo sé Si El peto son nueve A ver Diamante Vale Pues vamos a hacer El intercambio Son nueve No Ocho Ocho Perdón Al intercambio Lo cambio Lo vuelvo a tener Y ya está No hay problema Hombre No hay problema Aquí no ha pasado nada Ahora puedo hacerme El Esto como se llama Vale Cuando me salga A ver 36 niveles 36 niveles 36 niveles Ah no A ver Ah si Y otra cosa Que creo Que le puedo poner Fier y aura Bueno De momento Vamos a dejarlo así Bueno A ver Estaba diciendo algo Y se me ha olvidado Por eso No he seguido Diciéndolo A ver Fier y aura Es que no sé Que es Así que A ver Protección Me quedan Me quedan 6 niveles Así que Vale Prácticamente Ya tengo Todo lo que me hace falta Para ir contra el dragón Prácticamente Claro Vale Esto de momento Lo dejamos ahí Vale Y Yo creo que Vamos a dejarlo por aquí En el próximo vídeo Traer la novedad De saber El Onix Cuando quita Porque es que No me acuerdo Cuanto quitaba Si No me sale muy rentable Me quedaré con esta espada Para ir contra Contra el dragón Y está claro Que me haré Otro arco Como este Iré contra el dragón Y entonces Solo me quedará Buscar enderman Así que Chicos Espero que os haya gustado Este nuevo vídeo Comentad Dad like Suscribiros Y Hasta el próximo vídeo Me despido así Porque no puedo poner Bien la skin Así que Hasta la próxima Adiós